¿Cuándo será la próxima vez que te vuelva a ver para poderte tener? Aún no lo sé, pues yo nunca dejé, paró de llover y yo nunca te vi volver Pensándolo bien, ahora lo sé, me cuesta creer y vuelvo otra vez porque Yo te extraño tanto, te quiero tanto, que no sé Yo te extraño tanto, te quiero tanto, que no sé si seguir sin ti El brillo en tus ojos no podré borrar Podría pasear una eternidad y los vería en todo lugar Yo te extraño tanto, te quiero tanto, que no sé Yo te extraño tanto, que no sé si seguir sin ti Ya no sé qué hacer porque te extraño y no sé cómo demostrarte que Lo estoy logrando, que no estés a mi lado Demuéstrame que me estás escuchando, puedo ver que se está desmoronando Y ahora sé que todo es tan extraño, quisiera ir contigo al otro lado Hora de regresar, empezar a recordar a dónde te fuiste, que no regresarás jamás Para poderte abrazar, para poderte abrazar Y si siento que quizás me equivoqué, no puedo volver Me da pena que no me descanse Y si pasé ayer Y si pasé ayer Y si pasé ayer Porque yo te extraño tanto Y no me sorprendí Momentos en los que me hubiera gustado que veas Que yo estoy aquí Que es triste sin ti Porque puede que ahora todo lo que quede y que a mí se muera Pero no quiero irme sin antes decirte que Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Y si pasé ayer